y de que el baño de ahí de fosa o de lavable el baño de ellos es de lavable allá está el jair con la mamá viendo la mamá no más ldl conductor pero regalada gratis aquí ya dieron el beto como le dijo ha quemado algo algo que están quemando está un poco descuidado le falta que le puede que le pasen las guarañas sueña en grande aunque yo voy agarrado aquí a media ya vieron aquí vámonos no me acaban a mí va porque pienso en comida y tiene razón pero ya son las 2 de la tarde pero si tengo ganas de comer unas alitas así bien picantes de búfalo unas alitas picantes de búfalo ustedes sabían pedir antes de cuáles del puente a pedro es que esos tiempos eran bonitos a los del moco que están trabajando por allá pero a dónde pues allá lo que está por el puente que es que nunca no si no vamos por allá pues vamos para otro lado repartir estas sandillas pasémosle, pasémosle, pasémosle es que esos tiempos eran chilos pero vamos por aquel lado y hay más pared ajá por eso porque pasábamos de pasar a una casa donde estaban haciendo sopitas malas musica ah el olor a sopa a Maggi ajá con papitas ay di necesitas guía allá tu guía más que chitín puso con los nevacos el hoyo el hoyo chitín allí dije que yo no me imaginé que estuviera tan hondo porque tocó la de atrás viejo ah de atrás te tocó me tocó la de atrás ay ven es que vas a cruzar ustedes se han hecho regalazones hasta 4 o 5 le traban a la pobre gente si nos han agarrado la gente por eso ahorita acabamos donde la señora estaba dando o sea estaba haciendo la sopa Maggi dijo que se sorprendió y la neggi le dijo verdad que es de sorprenderse porque aquí nunca vienen a regalar nada segura que es regalar le dijo si los agarren la cosa es de que es muy grande la familia aquí aquí está Pachito miren no se vino por aquí el camino fíjese cama que yo sinceramente o sea prefiero así que la que agarren a por ejemplo ahí en la colonia de nosotros que nosotros tenemos que rogar y ni siquiera sale la gente ajá está vale mira aquí con esta gente que viene caminando él le puede dar bien solo pues sí ¡Sandilla! 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 no se puede el carro porque viene aquel y no le va a dar que dar ¡Dale! 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 ¡Sandilla! 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 ¡Ahora punto! ¡Sandilla! ¡Sandilla! ¿Qué te pasó o te golpeaste? A la asaña, a la asaña A la asaña Después la vamos a apartar Pero grandes Sandillas, sandillas de a gratis regaladas Pásemele 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 Rápido Pásemele ¿Cinco hijos? Sí, unas cinco Para mi suegra también ¡Lele! ¡Dale! ¡Dale! ¡Esto no la paga! ¡Vamolo! No, no, no es para vender las piedras Sí Vaya no, pues sí Ahí le van a poner el canato a vender ya ¡Vamos a ver! ¡Aprovecho! ¡Mira! ¡Sacala vos! ¡Sacala vos! ¡Sacala vos! ¡Sacala vos! ¡Sacala vos! ¡No! ¡No! Es que mira esta como esta de chumuela ¡Chumuela tu abuela! ¡Chumuela! ¡Vamonos! 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 Esas no, esas no, cinco no Cinco son Vaya, gracias, gracias Son de pop ¡Sandillitas dejen a los hombres ahí! ¡Papas! 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 ¡Vame, dale! Papas fritas ¡Papas fritas! Pastelitos, papas fritas Ahí, ahí, ahí ¡Papas! ¡Sandillas para ella! ¡Sandillitas gratis! ¡Sandillitas! ¡Sandillitas! ¡Papas! 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 ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! Le gusta mandar bien cargada a la gente Me da pena como allá Pero le gusta mandar los cargados Hey, servidita brother Avisa Paramele Paramele Mere que va a pasar el camión Pero ya, ya pasa viejo Ahorita si ya pasa Vuela bien cargado A esto le hubiéramos sacado una bolsa de pan Si pero le dieron pero no le dio Si nos lo dio tacaño Que dios nos bendiga nos dijo El de pan sin ahí Que dios nos bendiga nos dijo Pero es suficiente con una bendición Saldivia Echame, echame, echame de carro Echame, echame de carro Echame otra Echame otra A como me pregunto A como gratis viejo Llévesela sin compromiso Sin compro Si compro Ay, ya 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 Esta es una bendición Ma madre, va que si Vaya bien Vamos, vamos Dale Dale, dale Este es maje que no entiende Si me dice salud No escucha, tenes que evitarle vos A vos te escucha A vos te escucha A vos te escucha Si esa señora me dice salud con la mano le doy otra Si me dice salud así le doy otra Vaya Jajaja Jajaja Esa no, muy chiquita Esa no, esta otra la ganó Se la ganó Se la ganó Viejo Yo pensé que iba a tirar la sandilla sin barril Dije la ganó Mira donde lleva la sandilla Mira donde lleva la sandilla Mira donde lleva la sandilla Pizza vende la llevando también Mira donde lleva la sandilla en el casco Vaya que vea como rebucar Y la gente viaja aquí y le agradece Y si te dice adiós Si me disto salud Le doy yo Jajaja Hasta me gusta el maíz como El maíz lo llaman Ah si lleva Lleva para acá te puede Lleva el mojito No como va a ser la misma traigada Es que son del otro lado Pero tienen doble Tienen doble cara tienen No te creo Ahí en el patio Oh Entonces están lianadas esta casa Ahí en el patio Digo con chichicaste 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 ¿Dónde vas? Hablando va a ver Ay Dios con razón va a disparar Mira La carpa Mira la carpa La carpa Aquí me chiste Con lentes va mire ¿Quién? Hablando por teléfono va Y por lentes ¿Por lentes? Sí Yo me oble La mona cuando usted le dio el micro Y por contestar una llamada Ajá Yo lo voy a pegar Dale Dale payaso Mira pues hasta ahorita que dejo la llamada ya se concentra Bruto La chava de vestido La chava de vestido La chava de vestido Así que la aprendemos con el teléfono La chava de vestido No sabe que no debe usar el teléfono mientras se maneja Aprenda a mí Hay reglas Aprenda a mí Seguramente usted va manejando estándar con una lleva el teléfono y la otra la palanca Sí Rápido Porque a usted le hemos aprendido No 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 como tan agresiva? a pegar mi vallan me altera porque le estoy diciendo le estoy diciendo que no a ti me gustaban tus pasajes a ti me gustaban tus pasajes a ti me gustaba a ti me gustaba a ti me gustaba a ti te voy a dar uno miren papi yo nacimos de dinero no pues no lo tomamos de nosotros y el chaco que ha nacido papi alcaldía municipal de colomb porque yo le dije que no pasa pensaba que era chuga chuga es gran plata mami no me estoy hablando que mi papi mi papi ahora esta matando es que yo le dije mire papi y vea que la pasa pensaba que era chuga ya sonrisa que vamos a llegar aquí y que no vamos para allá vamos para allá si pero yo no podía retornar y salir porque aquí también salimos allá por metro si ahora aquí si una o dos andamos ya chiste aquí la vuelta viejo aquí no papá aquí no se puede por eso en el camino en la calle viejo en el pasaje no vamos para allá vamos para el salvador ah 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 vamos a ir ahorita vamos para el cine pollo chistín no hay la vuelta donde puedas a la vuelta mira como va la vuelta mira como va la vuelta se espera ay 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 no dios mio Deja que pase, deja que pase.